¡Hola! Somos Antonio. Yo soy Silvia. Somos la familia de Sevilla, de dos hermanas y nuestra afición son las caravanas. Somos un matrimonio que tiene dos niños, unos cuatro años, cuatro años y siete meses y ahora unos cuatro años, cuatro y medio, tenemos caravana. Hemos pensado en hacer este vídeo y compartir con todos vosotros las experiencias que estamos teniendo con la caravana y las fricos y demás. Unos fricos así caseros, tú sabes. Y esperamos que os guste. Es nuestro primer vídeo, así que espero que lo disfrutéis. Que tengáis para ti. Gracias. Hasta luego. Pues aquí tenéis la primera caravana que tuvimos. Era de la marca Sky Pluma 530 J. Tenía una longitud de siete metros con la lanza y dos treinta y dos centímetros de ancho. Una caravana de tres ambientes del año 2006 y por su gran tamaño la verdad que era bastante manejable. Bueno, pues ahora la vamos a ver por dentro. Justo a la izquierda teníamos una cortina que si la corrías tenía su litera que costaba de dos camitas, dos camitas pequeñas. También teníamos un aire acondicionado de bombas de calor y frío. Esta puerta justo era el cuarto de baño con su lavabo, su lucha, su bate con casete extraíble del exterior. El salón que se convertía en cama, altillos por arriba, con luces, LED. Se convertía en una buena cama que podían dormir dos personas perfectamente. La zona de la cocina con más altillos por arriba, el frigorífico pequeño, el microondas, teníamos otra cortina y pasábamos a los cuartos de matrimonio, que más adelante lo transformé en una cama más grande. Ahí tenemos el mecanismo automático, manual, donde puse una televisión colgada, para verla desde el salón y desde la cama. Y aquí el ropero, que parece pequeño pero cabía bastante en cosas. Y nada, esta era nuestra caravana, que la cuidamos mucho y la echamos mucho de menos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!